y no vamos y muy buen ritmo vuelta vuelta ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Ustedes quieren? Pechámoslo, si es. ¡Adiós! ¡Pederico, Carlos! ¡Pederico, Carlos! ¡Vamos! ¡Fede y Juan Carlos! ¡Fede y Juan Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicas, ahí viene Fede! ¡Todo Fede! ¡Vamos, vamos! ¡Fede! 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 ¡Fede